¡Ah! ¡Oh! ¡Bien! ¡Ah! ¿Y Fantasflor? ¡Ah! 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 ¡Yay! ¡Ah! ¡Singuro loco! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tienguro no! ¡Singgudo! ¡Ah! 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 ¡Conejo loco gigante! ¡Adiós, Conejo loco! ¡Más, más! ¡Tengo un amarillo! ¿No te aguró? ¡No te aguró! ¡Bien! ¡Coneja amarillo gigante! ¡Adiós, conejo amarillo! ¡Más, más! ¡Cuidado azul! ¡No! ¡Oh! ¡Ah! ¡Adiós, conejo amarillo gigante! ¡Oh! ¡Coneja amarillo gigante! ¡Oh! 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 ¡Adiós, conejo azul! ¡Más, más! ¡Pentágono naranja! ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Adiós, Conejo Naranja! ¡Conejo Rojo! ¡Conejo Amarillo! ¡Conejo Azul! ¡Conejo Naranja! ¡Miel! ¡Adiós, Conejo! ¡Adiós, Conejo! ¡Adiós, Conejo! ¡Adiós, Conejo! ¡Conejo Naranja! ¡Adiós, Conejo! 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 ¡Adiós, Cone Madancha, madancha. ¿Qué es eso? ¡Aquí, abí, abí! ¡Aquí, abí! ¡Aquí, abí! ¡Aquí, abí! ¡Aquí, abí! ¡Aquí, abí! ¡Uno tesoro! ¡Tesoro amarillo! ¡Avín, abí, abí! ¡Aquí, 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 abí! ¡Pátano amarillo! ¡Conejo amarillo! ¡Conejo naranja! ¡Conejo azul! ¡Conejo azul! ¡Legaro! ¡Lobos! ¡Lobo amarillo! ¡Lobo amarillo! ¡Lobo amarillo! ¡Lobo amarillo! ¡Lobo amarillo! ¡Llabria! ¡Hala fantasma! ¡Gobo Naranjo! 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 ¡Ah! ¡Cohete azul! ¡Agua! ¡Cohete azul! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Estrellas azul! ¡Más, más, más! ¡Dobo amayillo! ¡No lo puedo amayillo! ¡Viver un amayillo! ¡Oh! ¡Una fantasma! ¡Tres, dos, uno! ¡Conejo amayillo! ¡Cohete amarillo! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Estella amarilla! ¡Más, más, más! ¡Viver un ojo! ¡No lo puedo amayillo! ¡No lo puedo amayillo! ¡No lo puedo amayillo! ¡Una fantasma! ¡Tres, dos, uno! ¡Conejo rojo! ¡Poete de ojo! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Esto ya roja! ¡Más, más! ¡Mi velón vende! ¡Dobo vende! ¡Ole fantasma! ¡Tres, dos, uno! ¡Conejo vende! ¡Cohete verde! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Esto ya verde! ¡Más, más! ¡Esto ya azul! ¡Esto ya marrilla! ¡Esto ya roja! ¡Esto ya verde! ¡Bien! ¡Bien! ¡Pelota! Peruta naranja Mía Mía, peruta naranja mía Peruta, peruta, peruta Peruta, peruta Mía Peruta 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 No, peruta No, verde naranja No, azul Amarillo, no Doja, no No, verde, no Peruta, peruta Peruta, peruta Peruta, peruta Peruta, peruta Adiós, peruta Adiós, peruta Descárgala ahora ¡Huevos sorpresas, insectos! ¡Huevos sorpresas! ¡Huevos sorpresas! ¡Mmm! ¡Cómo pesa! Pero, ¿cómo se abrirá esto? ¡Bien! ¡Abrir! ¡Bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Abrir! ¡Abrir! ¡Huevos sorpresas! ¡Huevos sorpresas! ¡Ay, mola! ¡Vamos a abrirlos! ¡Cookin, elige uno! ¡Ah, todos! ¡Todos no, Cookin! ¡Hay que abrirlos de uno en uno! ¡Y dos! ¡Huevos sorpresas! ¡Oh! ¡Huevos sorpresas! ¡Abrir! 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 ¡Sorpresa! ¡Una cucaracha! La cucaracha, la cucaracha ¡Ya no puede caminar! ¿Por qué le falta? ¿Por qué no tiene? ¡Las dos frutitas de atrás! La cucaracha... ¡Bien! ¡Otro! 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 ¡El uno! ¡Huevo verde! ¡Abrir! 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 ¡Sorpresa! ¡Una araña! ¡Bien! 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 ¡Más! 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 Aquí, aquí, sorpresa, una hormiga. ¡Bien! Las hormigas marchan de cinco en cinco, hurrah, hurrah. Las hormigas marchan de cinco en cinco, hurrah, hurrah. Las hormigas marchan con mucho tesón, un poquito de cebolla volando, aunque muchas gotas caen, la fruta van a comer. ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola, Cuquín! Ven a jugar con nosotras. ¡Oh! ¡Oh! ¿Dobos? ¡Allí, Cuquín! ¡Dobos! ¡No, Violeta no! ¡Azul! ¡No, amarillo no fue azul! ¡Sí! ¡Azul! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos todos a inflar globos! ¡Globo azul! ¡Globo azul! Globo rojo Verde Globo rojo Globo verde Globo rojo Globo rojo Globo rojo Globo rojo Globo rojo Globo rojo Globo azul Globo azul Tranquilo, Coquín No se trata de inflarlo mucho, sino de inflarlo bien Globo rojo Globo rojo Globo rojo Gloria medals Globo rojo ¡Ja, ja, ja! ¡Coquín! ¡Cuidado! No pasa nada ¡Oh, vende! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Plastilina verde! ¡Huevo verde! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Es muy grande! ¡Enorme! ¡Bien! ¡Rojo! ¡Mira, Coquín! ¡Parezco un payaso! ¡Plastilina roja! ¡Rojo! ¡Huevo rojo! ¡Ruevo rojo gigante! ¡Gaganto rojo! ¡Guau! ¡Es enorme! ¡Enorme! ¡Bien! ¡Azul! ¡Plastilina azul! ¡Azul! ¡Huevo azul! ¡Gaganto rojo! ¡Gaganto rojo gigante! ¡Gaganto rojo gigante! ¡Gaganto rojo gigante! ¡Oh! ¡Huevo azul gigante! ¡Ay! ¡Tontuga azul! ¡Es preciosa! ¡Guau! ¡Bien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Amarillo! ¡Gua! ¡Tomate! ¡No pelota! ¡Pastilina! ¡Pastilina! ¡Pastilina amarilla! ¡Amarillo! ¡Huevo amarillo! ¡Huevo gigante! ¡Ratón amarillo! ¡Es un ratoncito! ¡Ratón amarillo! ¡Dana verde! ¡Daganto rojo! ¡Tanto un hazón! ¡Dato un amarillo! ¡Y boundary! ¡Lleum! ¡Lleum! ¡Chiu-chu! ¿Y otro? ¡Oh, muy grande! 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 ¡Más, más! ¡Bien! 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 ¡Yu-hu! ¡Bien! ¡Pelota suspende! ¡Pelota suspende! ¡Pelota suspende! ¡Lorra! ¡Lorra! ¡Amarillo! ¡Bien! ¡Pelota suspende! ¡Yu-hu! 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 ¡Contitos duerme! ¡A jugar! ¡Bien! ¡Ja! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ajá! ¡Biberón rojo! ¡Suscríbete al canal! 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 Mamito amarillo frío. ¡Ajá! ¡Coro rojo! ¡Ajá! ¡Coro azul! ¡Coro amarillo! ¿Qué? ¿Qué? ¡Sí! ¡Bien! ¡Hobito rojo! ¡Hobito azul! ¡Hobito amarillo! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Bien! ¡Ja, ja! ¡Gracias! ¡Hambre! ¡Pan blanco! ¡Pan blanco! ¡Pan blanco! ¡Pan blanco! ¡Pan blanco! ¡Yu-hu! ¡Ah! ¡Oh! ¡Jamón rosa! ¡Ah! 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 ¡Jamón rosa! ¡Yu-hu! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Queso amarillo! ¡Pan blanco! ¡jamón rosa! ¡Oh! Amarillo ¡Yujuu! ¡Oh! Tomate rojo ¡Jajaja! 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 Pan blanco, jamón rosa, queso amarillo, tomate rojo ¡Yujuu! ¡Jajaja! 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 Zanahoria naranja ¡Jajaja! 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 ¡Qué rico! Pan blanco, jamón rosa, queso amarillo, tomate rojo y zanahoria naranja. ¡Hora de cantar! ¡Rápido, Mochipanda! Las canciones de Cleo y Kukin ya están en Spotify y Apple Music. ¡Que empiece la diversión! ¡Bien, regalo! ¡Oh! ¡Ha! ¡Ahora de bobo, marido! Piñata amarilla Amin, nabin, nabin Amin, nabin, nabin Piñata amarilla Amin, nabin, nabin Piñata amarilla Adiós, topo amarillo Más, más, más Piñata roja Hola, topo rojo Mien, nien Si, dojo No, yo no, tomate Aquí, aquí, aquí Amin, nabin ¡Oh! ¡Pelotas tojas! ¡Adiós, Tomo Lujo! ¡Más, más, más! ¡Adiós, Tomo Lujo! ¡Adiós, Tomo Lujo! ¡Llevo! ¡Peneta azul! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien! ¡Pelotas azules! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós, Tomo Azul! ¡Pelotas amarillas! ¡Pelotas tojas! ¡Pelotas azules! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Gobos! ¡Gobos! ¡Bien! ¡Bien! ¡B! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Molera! ¡Ah! ¡Huevo azul! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Anda! ¡Más! 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 ¡Bien! ¡Ese! ¡Molera! ¡Ah! ¡Ah! ¡Molera! ¡Ah! ¡A mí! ¡Ah! ¡Sempiente! ¡Más, más! ¡M! ¡Bien! ¡M! ¡Molena! ¡Ah! ¡Nuevo amarillo! ¡Abrín! 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 ¡Bien! ¡M. ¡M. ¡Abrín! ¡A! 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 ¡Malena! ¡A! ¡Fantasma! ¡Anda tú! ¡Ah! ¡Huevo el ojo! ¡Avín! 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 ¡Elefante! ¡Bien! ¡Animales! ¡Sí! ¡P es de panda! ¡Es este serpiente! ¡M es de mono! ¡E es de elefante! ¡Ah! ¡Oh! ¡Regalo! ¡Oh! ¡Globos! ¡Globo naranja! ¡E! ¡Or! ¡E! ¡ cosas diferentes! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Horva! ¡Oh, Bright! ¡Norra! ¡Horva! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! 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 ¡Horva! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Horva! ¡Len que se ha igual ¡Oh! ¡Horva! ¡Oh! ¡G chapter 2! ¡Berry! ¡Oh! Hola, ¿Fantasma! ¡Conejo naranja! ¡Globo rojo! ¡Globo rojo! ¡Globo rojo! ¡Conejo rojo! ¡Sí! ¡Globo morado! ¡Toma, tomate! ¡Conejo morado! ¡Globo rosa! ¡Globo rosa! ¡Naranja! ¡Rojo morado! ¡Conejo rosa! ¡No, conejo rosa! ¡No, conejo rosa! ¡No, conejo rosa! ¡Conejo rosa! ¡Conejo rosa! ¡Conejo rosa! ¡Globo marrón! ¡Conejo marrón! ¡Uno naranja! ¡Dos rojo! ¡Tres morado! ¡Cuatro rosa! ¡Cinco marrón! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Hola, Cuquín! ¡Hola, Fantasma! ¡Hola, Colitas! ¿Queréis que hagamos unas galletas? ¡Sí! ¡Galletas! Pero antes, tienes que saber los números para calcular cuántas galletas vas a hornear. ¡Uno, dos, tres! ¡No! ¡Así no! ¡Uno! ¡Guau! ¡Ah! 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 ¡Poquín! ¡Fantasma! ¿Queréis más galletas? ¡Sí! ¡Galletas! ¡Prueba de nuevo! ¡Dos! ¡No! Una galleta, dos galletas ¿Queréis más galletas? ¡Sí! ¡Galletas! ¡Tres! Una galleta, dos galletas, tres galletas ¡Gracias! ¿Aprendiste los números, Cookie? ¡Gracias! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Huevo azul! ¡Abrir! ¡Tropeza! ¡Un cose! ¡Suscríbete al canal! ¡La mochipanda! ¡Cosa gigante! ¡Huevo rojo! 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 ¡Cose gigante! ¡Hija! ¡Bien! ¡Oh! ¿Pelota? ¡Pelota roja! ¡Mía! ¡Mía! ¡Pelota roja mía! ¡Pelota! 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 ¡Pel ¡Pelota! ¿Pelota? ¡Ah! ¡No pelota! ¡Eh! ¡No verde! ¡Roja! ¡No azul! ¡Amarillo no! ¡Rosa no! ¡No, verde no! ¡Pelota roja! ¡Hola pelota! ¡Hola pelota! ¡Adiós pelota! ¡Adiós pelota! ¡Adiós pelota! ¡Adiós pelota! ¡Gracias!